Bien, voy a mostrar entonces el efecto de la DUMY porque entre otras cosas si yo hago un modelo de regresión sólo con esta variable cualitativa de sexo codificada 0 y 1 es prácticamente una prueba de hipótesis de diferencia de medias quien lo creyera observemos vamos a mirar si el sexo influye en el salario actual es un modelo de regresión analizar regresión lineal aquí habíamos trabajado pues con otras variables que ahora las insertamos si es del caso pero quiero mostrar primero este detalle voy a correrlo sólo con la variable ah bueno, obviamente como es cuantitativa, perdón, como es una regresión no me permite de cadena menos si hubiesen sido números, entonces tengo que venir a vista de variables y cambiarle a numérica acepto y vamos a mirar acá al final puedo tener la unidad de medida, la puedo colocar de escala y vengo a mi variable ya aquí la tengo numérica entonces vuelvo a la reflexión o al análisis regresión lineal voy a ensayar con mi variable sexo solamente por ahora con sexo y miremos que pasa, démosle a aceptar nomás ah bueno, lo tenía por pasos y aquí no hay ningún paso, entonces no aplica sin embargo estamos encontrando lo siguiente el dubivuazo no hay bien correlacionado el r cuadrado es punto 20 es una sola variable nomás y es sexo pero lo que estoy relevante aquí es los coeficientes ¿cómo me queda el modelo, Jorge? el modelo es salario actual es igual a 26.031 dólares más 15.409 sexo ¿estamos de acuerdo? 26.031 más 15.409 sexo ¿qué pasa cuando es mujer? Jorge ¿qué pasa cuando es mujer? esa variable sexo toma el valor de cero por lo tanto se pierde este valor del beta dicho de otra manera el promedio del salario de las mujeres es de 26.031 porque si la variable sexo vale cero se pierde este punto 15.000 y pico se pierde entonces ya queda la constante equivale al promedio de los salarios de las mujeres ahora ¿qué es lo otro relevante? si la constante si es un hombre la variable sexo toma el valor de uno ¿estamos de acuerdo? aquí está si es un hombre toma uno y si toma uno entonces mi variable el valor del del salario actual va a ser 26.031 más 15.000 y punta dicho de otra manera se demuestra que los hombres ganan más y en promedio 15.000 y pico más que las mujeres ahí hay una reflexión importante y si yo lo hago para otra Dumi que tenga 3 se hace un análisis similar pero eso sí teniendo en cuenta cuál puse yo como categoría cero el referente es con el cero aquí el hombre gana más en 15.000 y pico con respecto a la mujer si hubiera diseñado distintos los códigos me da lo mismo pero con signo contrario claro esa situación ahora ¿qué pasa entonces si está como lo habíamos trabajado ahora con estas tres otras variables pero ya entre sexto también vamos a ver otra vez lo tenía con el paso a paso pero entraron las cuatro ya sé que entran cuatro entonces no necesito ponerlo por pasos porque todas cuatro entran le doy a aceptar y ¿qué estoy encontrando en mi modelo? que el R hubo un pequeño incremento aquí yo ya tengo las variables sexo que también es significativa dicho de otra manera aquí me quedó mi variable la variable sexo pero sexo es ceros y unos cero para mujer entonces este factor de beta se pierde y cuando es hombre suma esto a todo mi modelo la importancia del caso aquí es que esas variables dummy son importantísimas porque estoy casi que teniendo modelos para dos subpoblaciones o para tres para hombres tengo uno cuando x vale cero cuando sexo vale cero y para hombres también bien ahora es claro esa parte vamos a recategorizar categoría laboral voy vamos a antes de hacer categoría laboral paremos acá vamos a Y ya está.